El próximo 10 de mayo la empresa Coca-Cola FEMSA realizará una feria de empleo para personal operativo. Dicha feria se realizará de 9 de la mañana a 1 de la tarde en sus instalaciones, ubicadas 150 metros este de la Guardia Rural de Calle Blancos, en Goicoechea. La compañía ofrecerá puestos vacantes como ayudante de reparto, mercaderista, repartidores, operarios de manufactura, técnicos de mantenimiento y alistador de pedidos. Los requisitos son llevar currículum vitae impreso con número de teléfono, fotocopia de cédula, hoja de delincuencia vigente y fotocopia de licencia de 3, B1 o B3 al día.